El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció el 21 de abril que no perseguirá la reelección en el próximo periodo electoral. Fernández dijo en Twitter que entregará la banda presidencial a quien sea legítimamente elegido en las urnas por el voto popular. La popularidad de Alberto Fernández ha estado disminuyendo a medida que Argentina se enfrenta a una inflación del 104%, una sequía histórica y la disminución de las reservas internacionales mientras busca renegociar su programa de préstamos por 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Gracias.